Ustedes, graduados, hicieron un juramento, que es la asunción pública de un compromiso que delineará su ejercicio profesional, lo cual trasciende a la esfera personal. Ese compromiso solo es posible si la formación que han recibido los habilita a un desempeño profesional signado por el conocimiento, habilidades pertinentes, una ética, una implicancia social, amor a lo público y una solidaridad como corriente que nos une como personas, desde los sentimientos y actitudes que nos ayudan a conformarnos como familias, instituciones, colectivo social, con pura humanidad. Si han jurado esto, es porque están convencidos que podrán hacerlo, y en ello la universidad deposita su confianza con la certeza que ello cuidará su futuro. Si han jurado esto, es porque reconocen que han recibido una formación que potencia ese perfil humano y profesional. Y si reconocen esa formación, es porque saben que es un proceso en el que estuvieron involucrados maestros, profesores, bibliotecarios, profesionales de la educación, otros compañeros, estudiantes, amigos, familiares que sostienen y acompañan, que en conjunto urbieron las tramas necesarias de la autenticidad de la práctica de enseñar y de aprender en una experiencia total, directiva, política, nociológica, pedagógica, estética y ética, pero profundamente humana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!